Ya hemos hablado de los últimos avances de Hasbeam Hotel que se estrena en el 2023 y ahora es momento de hablar de lo que se nos viene en Helluva Boss para el año 2023. Ya nos habían soltado un tráiler de esta segunda temporada en YouTube, no sé si lo recuerdan, donde ya vimos escenas que salieron en el episodio 1 y 2 de la segunda temporada, pero vamos a sacar unas cuantas de ahí más lo que nos ha revelado Bipsy para saber de qué va a tratar el tercer capítulo y también la revelación de un nuevo personaje en Helluva Boss. Antes de comenzar no olvides suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro y ahora sí comencemos con este video. A mediados de este mes de diciembre, nuestra hermosísima Vivian Medrano publicó en su Twitter el siguiente post Este año fue duro pero gratificante, estoy muy orgullosa de lo que el equipo de Spindled Horse ha logrado este año y 2023 será un gran año de Helluva Boss que les traerá muchos más episodios emocionantes y quería compartir algo de lo que nos espera el próximo año con ustedes, así que gracias a todos por apoyarnos este 2022. Y nos adjunta cuatro escenas de lo que veremos este 2022, aunque tengo mis teorías al respecto, así que vamos a verlas. La primera escena vemos que está en una casa o mansión, fuego verde, tonalidades verdes y alguien está sentado en el sillón. A simple vista podemos ver que es un Imp por la física del cuerpo. Podría ser un personaje masculino, yo creo que este es un personaje nuevo, pues no cuadra ni con la textura de Motzi, de Millie o de Blitz. Así que es un personaje nuevo. Ahora en la siguiente escena también vemos tonalidades verdes, estas son de Blitz. Y hay una colita en la parte de abajo, porque bueno, es un GIF, no es una foto. Vemos una colita, Blitz mirando la colita y hablando con esta persona, no sé quién es. Podría ser Motzi. Algo interesante es que Blitz está con un traje color amarillo y tiene un número en la parte derecha, que dice 6983. Esto podría ser porque está en una cárcel, pues el traje es muy parecido al que llevan los reos, solo que este es amarillo y no anaranjado, pero es súper parecido. Además, donde está es una litera y él está en la parte de arriba, una cama que está muy mal cuidada. Creo yo que él está en la cárcel. No sabemos por qué, tal vez por algo que ocurra en ese episodio. Creo que esta escena también es del tercer episodio, pues tiene tonalidades verdes. ¿Y con quién está hablando? Pues todavía es un misterio. Podría ser su compañero de Zelda o también puede ser Motzi, que está en la cárcel con él. En la siguiente escena vemos a Motzi. Ok, esta escena es muy divertida. Motzi abriendo la puerta, también tonalidades verdes en el fondo y un nuevo personaje que es como un tiburón, creo yo. ¿O algo así? Y tiene un gorrito muy bonito. Se parece un poco a Streaker, pero no es él. Esta persona está con unos cuadros que dicen tres diferentes frases. La primera dice, dile a tu papá que soy un hombre de negocios, hombre de ventas, algo así. Como esas personas que van de casa en casa vendiendo cosas. El segundo mensaje es, no puedo parar de pensar en ti. ¿Qué? ¿Será que este personaje es el ex de Motzi o una persona que tiene un crush en Motzi? Un poco extraño. Y el tercero dice, Moxie, will you bond with me? Que es algo así como que te... No sé cómo explicarlo, pero es algo así como un poco sexual. En fin, este personaje parece ser muy gracioso y tiene un interés sexual en un Motzi o algo por el estilo. Creo yo que puede ser su ex, no estoy segura. Pero con esto podemos confirmar una cosa, Motzi está en su casa, la casa de sus padres. Y esa persona que vimos al inicio, creo yo que podría ser el papá de Motzi o un familiar de él. Pero estoy más seguro que su papá. Y las tonalidades verdes es porque creo, no estoy segura, que ellos ahora están en el anillo de la codicia. Recordemos que el infierno tiene diferentes anillos. Ya hemos visto el anillo de la lujuria en el final de la primera temporada. Y las tonalidades de este sitio eran color rosadas medias rojas. Entonces, con eso dicho, este de acá tiene tonalidades verdes. Así que es muy probable que estén en el anillo de la codicia. Y que este sea el anillo donde nació nuestro querido Motzi. Algo similar como lo que vimos en la primera temporada con la familia de Millie. Recordemos que todos juntos fueron al anillo de la ira, de donde es Motzi. Y ahí tenían tonalidades anaranjadas amarillentas. Pues su cielo es rojizo. Entonces, creo que aquí estamos conociendo este nuevo anillo. En fin, veremos al padre de Motzi, a un crush de Motzi. Y el siguiente clip es a nuestra queridísima Millie. Ella está súper, súper enojada. No sé exactamente con quién, pero parece que sería por esta persona que quiere tener a Motzi. O sea, este personaje que parece un tiburón, al parecer está poniendo celosa a Millie. Y obviamente Millie no se va a dejar. Ella va a sacar las garras para defender a su querido Motzi. Bueno, a su esposo Motzi. Pero, 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 si eso pensabas que era todo, pues te equivocas. La cuenta oficial de Heluva Boss, Imp Murder Bros. Compartió esta publicación el 24 de diciembre. Donde nos mencionan Happy Australian Christmas. O sea, Feliz Navidad Australiana. Y nos ponen el hashtag Mamon. ¿Quién es Mamon? Es un personaje del cual ya habíamos escuchado hablar en el capítulo de Lululand. Recordemos que el parque de atracciones de Lululand tiene como dueño a Mamon. Que es el príncipe del anillo de la codicia. O sea, es el encargado de todo ese anillo. En esta imagen podemos ver que a especie de quién es este Pokémon. Nos muestran una imagen, bueno, la sombra de este personaje. Aunque no es un misterio para muchos que él sea Mamon. ¿Por qué? Pues ya habíamos visto su cara en el episodio de Lululand. Pues en los billetes que tenían los simps, se veía la cara de Mamon. Además, hay viejos conceptos de este personaje en internet. Aunque no son los diseños oficiales. Pues vemos que este diseño tiene cosas nuevas e interesantes. ¿Pero cómo va a ser Mamon? ¿Alguien sabe exactamente cómo será su personalidad? Pues no se sabe mucho todavía. Recién hace poco, llegamos a conocer a otro príncipe del infierno. En el episodio Ossi también conocimos a Asmodeus. Otro príncipe del infierno. En este caso, el del círculo de la avaricia. Y ahora nos toca lo mismo con Mamon. ¿Pero cómo es la personalidad de Mamon? ¿O cómo va a ser él? Pues Vipsy hace bastante tiempo, en eso de mayo del 2022, publicó el siguiente post donde dice Mamon Energy. O sea, la energía de Mamon o vibras. Las vibras que tiene Mamon, algo así. En este nos aparece un personaje de los amigos de Ronald McDonald. No sé si lo recuerdan. A este monstruito color morado. Seguro que a algunos sí lo recuerdan. El que salía en la cajita de McDonald's junto a Ronald. Y también junto a otros amigos. En esta imagen dice lo siguiente. La mueca malvada que Ronald sabe es redon y morada. Y tenía dedos gordos en los pies. Llevaba batidos en cada mano mientras corría por McDonald's. Algo que es muy parecido supuestamente a lo que veremos en Mamon. Pues es la codicia, quiere todo. Al igual que este personaje. Y bueno, eso ha sido todos los adelantos que tenemos del siguiente episodio de Helluva Boss. Si me lo preguntan a mí, creo que todos estos clips que hemos mencionado son de un mismo episodio. Que sería el episodio 3 de esta segunda temporada. Ah, algo que me olvidaba mencionar. Y es que Mamon parece que tiene vibras de ser un rockstar o algo por el estilo. Acabo de acordarme que en el tráiler hay escenas con tonalidades verdes parecidas a la de los clips. De un concierto. Este concierto con tonalidades verdes, al parecer, serían de un concierto que da Mamon. ¿Y cómo estoy tan segura? Pues en el final de la primera temporada, en el celular de Blitz, vemos varias fotos personales de Blitz. En una de esas aparece Blitz justo con Fizeroli. Y en esta, ellos dos tienen camisetas que dicen Mamon. Y cositas de concierto de color verde, alusivas a lo que sería este personaje. Así que por esa razón creo que Mamon sería presentado en uno de sus conciertos. Y él es una especie de rockstar. En fin, eso ha sido todo en este video. Espero que les haya gustado y no olviden dejarme en los comentarios qué opinan al respecto. Y cuál ha sido su escena favorita. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau.